Zoom a la noticia. Porque nuestra ruta aún no termina hasta que nuestras esposas, hijas y todas puedan tener un pago igual por sus esfuerzos. Nuestra ruta no está completa hasta que nuestros hermanos homosexuales sean tratados iguales que cualquier demás. Porque si nosotros somos creados iguales, entonces el amor que nos damos los unos a los otros debe ser igual. Nuestra ruta no está completa hasta que algún ciudadano tiene que esperar durante horas para ejercer su derecho al voto. Nuestra ruta no está completa hasta que encontremos la mejor manera para recibir a los inmigrantes que aún ven en Estados Unidos una tierra de oportunidad. Hasta que los estudiantes brillantes, los ingenieros estén en nuestra fuerza trabajadora en lugar de ser sacados de este país. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este horario especial de Zoom a la noticia por la posesión presidencial de Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden. Estamos en vivo de nuestros estudios en Washington y vamos a acercar, por supuesto, nuestro lente y enfocarlo en los Estados Unidos. Y en esta segunda posesión presidencial del presidente Barack Obama, el presidente número 44 de los Estados Unidos. Vamos a analizar el discurso, lo que ha pasado el día de hoy, en qué el presidente se enfocó, qué le faltó quizás decir. Y en esta segunda oportunidad que le están dando los estadounidenses, ¿para qué? Los retos por cumplir, los retos cumplidos y cómo querrá el presidente Barack Obama pasar a la historia. Aquí iniciamos un nuevo debate. Bienvenidos a todos. Estamos ya en nuestra mesa de trabajo. Me acompaña el señor Dan Restrepo, el ex asesor del presidente Barack Obama. Estuvo con nosotros aquí en nuestro estudio. Como siempre también un invitado muy seguido. Tenemos a Adolfo Franco, estratega republicano que nos acompaña también. Muy buenas noches, señores. Gracias por estar con nosotros. Desde Miami, analista internacional. Javier Maza también nos acompaña. Señor Maza, un gusto tenerlo. Señores, gracias. Sin duda, un día complicado, un día donde la ciudad se caotiza y lo hemos logrado. Hemos llegado aquí hasta nuestros estudios. Un día que marca historia. Definitivamente las posesiones presidenciales siempre tienen su simbolismo, pasan a la historia por ciertos temas. Y quisiera empezar por ahí. Escuchábamos una de las primeras frases de Barack Obama, quizás la que más llamó la atención de ese discurso del día de hoy. Más corto que el primero. Recordemos, el primero fue de 45 minutos hace cuatro años. Este más o menos fue uno de los 25 minutos. ¿Siempre sucede eso, Dan? ¿Es más corto? No, no siempre. Esta vez el presidente habló menos. También tiene la oportunidad de dar otro discurso importante en las semanas que vienen, cuando habla el Congreso, que va a ser más detallado de lo que quiere hacer en este segundo mandato. Entonces, creo que hoy era la oportunidad para él poner el marco y rellenar los detalles más tarde. En el primer discurso, hace cuatro años, hizo las dos cosas en el mismo discurso. Llama la atención el we the people en cada párrafo. Nosotros, el pueblo, la forma en que la Constitución de los Estados Unidos empieza. Usted como estratega republicano, ¿cómo vio ese llamado a los estadounidenses usando esas tres palabras tan importantes para los estadounidenses que es nosotros el pueblo? Bueno, claro. Nosotros el pueblo no es ni demócrata ni republicano, es el pueblo norteamericano. Y hoy es un día, yo creo que primero hay que felicitar al presidente de festivos. Una cosa que todos compartimos, sea Barack Obama o George Bush en el pasado, lo que sea, es que celebramos una transición de poder de una manera pacífica. Yo creo que eso se habló al principio y se celebra eso de ambos partidos. Ahí estaban funcionarios también republicanos, ahí estuvo el senador Lamar Alexander, que también hizo una presentación. Y eso es la tradición nuestra en nuestro país, que es la fortaleza y la grandeza del país. También es un momento de cooperación. Tradicionalmente nosotros, aunque yo veo ciertas cosas en ese discurso que seguramente vamos a discutir en este programa, pero es un momento de reconocer quién ha ganado las elecciones y el futuro del país. Ahora le corresponde al primer mandatario, como acaba de decir Dan, señalar sus prioridades para los próximos cuatro años. Claro que hay una leal oposición, pero hay que subrayar la palabra leal oposición. Y esa le creo que la diferencia, con todo respeto, con relación a Estados Unidos, a otros países del mundo, donde las transiciones no siempre son tan pacíficas. ¿Qué pisa usted, lo que dice el señor Franco, de una leal oposición? No, creo que, obviamente, nosotros lo que acaba de decir el señor Franco es cierto. Hoy se celebra la democracia estadounidense. A nuestras tradiciones de los cambios, esta vez la continuidad democrática del poder. Y, obviamente, en eso hay los balances. Y el balance aquí es el Partido Republicano y en el Congreso. Y esa interacción va a ser clave, viendo para adelante para nuestro país y para avanzar la agenda del presidente, pero mucho más importante, la agenda del país. Para avanzar el bienestar de los estadounidenses, está en manos del presidente, pero también el Congreso tiene un papel muy importante en eso. Señor Massa, quisiera confirmar que el señor Massa nos está escuchando desde Miami. Buenas noches, señor Massa. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a los amigos presentes en estudio. Quería que ahondáramos en el discurso. Y yo quisiera encontrar momentos en el discurso de Barack Obama donde no de frente, pero sí muy sutilmente, hizo mensajes a los republicanos. Y en especial también, por ejemplo, podríamos decir al Tea Party. Una parte que quiero encontrar es cuando le dice que no nos podemos dar el lujo de seguir esperando. Es el momento de actuar. Y como pone sobre la mesa la Constitución como partida, pero no como una camisa de fuerza, como en estos temas, por ejemplo, el de las armas, los republicanos y el Tea Party han querido cogerse de la Constitución y decir aquí no hay cómo cambiar nada. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que rescatar un elemento que es fundamental como punto de reflexión. Andrea y los amigos que nos están escuchando. Son casi 250 años ininterrumpidamente que en este país, en los Estados Unidos, con todos los defectos y problemas y desafíos y taras que tenga, se logra hacer una transición presidencial democrática de un presidente a otro. Casi 250 años ininterrumpidos, lo cual es un récord extraordinario que tenemos que rescatar. Bien, yo vi hoy día, más que a un presidente como orador, vi a Obama como un gran motivador. Vi a un Obama rescatando del fondo de la desesperanza, la esperanza en la gente, en the people, los que somos en este país, los que pagamos impuestos, los que vivimos día a día aquí en este Estados Unidos. Yo creo que ante todo fue ese gran mensaje de que sí podemos hacerlo, que un poquito reitera cosas que escuchamos en la campaña. La gran diferencia es que Obama tiene esa capacidad de comunicar y de convencer a la gente. Llega al corazón de la gente. Yo dije muchas veces durante mis análisis aquí en Miami sobre el desarrollo de esta campaña y otras más porque es universal del principio, candidato que no toca corazones no gana elecciones. Y Obama en todo momento llegó al corazón de la gente como presidente candidato y esta vez ya como presidente reelegido, supo llegar nuevamente al corazón de la gente con ese gran mensaje de motivación. Me hizo acordar sinceramente, y la comparación me la disculpan, pero es lo primero que se me viene a la mente, los discursos de Martin Luther King. O sea, yo vi cierta similitud, cierta sinergia entre los mensajes de unidad, de integración, de igualdad. No solamente, y lo dijo a los ojos de Dios, sino también dentro de la mirada al interior de la sociedad norteamericana para todos, porque todos merecemos una oportunidad. Así que creo que fue un discurso más breve, efectivamente, una toma de poder mucho más austera que también trasunta un mensaje. Por cierto, esta noche en Washington no habrán 10 grandes bailes de celebración, como fue en la lección anterior. Sí, lo interrumpo ahí porque el señor Franco tiene algo que acotar a lo que usted nos está diciendo. ¿Obama sigue tocando los corazones, o como se ha podido leer en algunos editoriales muy interesantes esta semana en el Washington Post, viene con muchas cicatrices, viene con muchas heridas, fáciles de curar, fáciles de sanar? Bueno, dos o tres cosas. Ahora que hemos celebrado democracia y todo, vamos a entrar en el debate, porque esto es un programa de debate. Empiezan suave y esto se va subiendo de tono. Respecto mucho a nuestro colega Miami, por supuesto que es un simpatizante y una persona que claramente admira a Barack Obama, está muy bien. Hablando en inglés, de we the people, que es nosotros el pueblo, hay 48% de nuestro pueblo que no está de acuerdo con la ruta, como usted acaba de decir, de Barack Obama. Claro, hay 52% que la mayoría ha elegido a Barack Obama. Esa misma gente eligió una Cámara Republicana, una mayoría republicana. Hay 48% de la población, entre ellos me cuento yo, que no estoy de acuerdo con lo que yo veo ya, que va a ser la agenda, como acaba de decir, muy claramente, que se va a detallar en 10 días, cuando el presidente habla frente al Congreso, que tiene que ver con unas posturas, por ejemplo, con relación al control de armas. Yo creo que no solamente, francamente, republicanos, pero muchos demócratas van a tener dificultades, entre ellos el líder del Senado, Harry Reid y otros. Ahora, con relación a la agenda que ha planteado él, yo me quedé un poco decepcionado. Vamos a ver los detalles. Yo creo que no va a tocar la cuestión del déficit. Ya yo creo que no va a reformar el seguro social, que todos sabemos, y medio de que en este país, que a largo plazo no se pueden sostener. Y, por último, yo creo que claramente va a seguir la ruta de él, que es una ruta de izquierdismo en este país, que yo creo que no representa la mayoría de nuestro pueblo. Pero eso es lo que yo vi en ese discurso. Ok. El señor Restrepo creo que no lo ha visto. Obviamente representa a una mayoría del pueblo, como acaba de decir, una pequeña mayoría. Y también una mayoría del pueblo le votó a los demócratas en el Congreso, pero la regla, no, sí, en votos, votos, votos totales, una mayoría se votó a los demócratas. No, no puede decir que tú. Sí, no, pero nuestro sistema resultó que hay una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Pero los demócratas sacaron más votos en la Cámara de Representantes que los republicanos. Eso dicho, creo que este discurso volvió a los valores y los principios básicos de este país. Y en eso creo que tiene razón nuestro amigo Miami. Esto volvió en gran parte al discurso que dio, el discurso más famoso que dio el presidente Obama hace cuatro años durante la campaña en New Hampshire, el sí se puede, era sobre los valores básicos y los valores y los principios básicos fundadores de este país. Creo que hoy oímos eso otra vez. Creo que sí, tenemos un presidente que aprendió muchísimo en los últimos cuatro años. Ojalá que tenemos una oposición leal que también aprendió algo en los últimos cuatro años. Que hacerle frente y tratar de frenar todo lo que quiere hacer este presidente no funciona. Creo que lo que necesitamos ahora es compromiso. Lo que necesitamos ahora es que ambos trabajen de una manera conjunta para avanzar los intereses del pueblo estadounidense. Vamos a ver si los republicanos, y en particular en la Cámara de Representantes, logran hacer eso o siguen jugando a la política. Lamento que Dan nos siga en la Casa Blanca y darles el consejo a nuestro presidente, porque empezamos muy mal. Ya el presidente ha dicho que el primer desafío que tenemos en este país tiene que ser con el techo de la adegua, aumentarnos. Y ha dicho que no está dispuesto a negociar con los republicanos. ¿Cómo dice eso? No se debe negociar. Siempre se ha negociado en el pasado. No, no, no. Y este es un presidente, este es un presidente, este es un presidente, pero este presidente se ha empeñado, lo ha dicho Dan muy bien, en principio con la ley de cuidados de salud y un voto republicano. Nunca se ha hecho eso con un programa tan amplio. Ni en los años 60 con Medicare hubo apoyo republicano en ese momento. Así que yo creo que este presidente, con todo respeto, porque yo respeto mucho a Dan, este presidente es una persona que tiene una experiencia de organizador comunitario en Chicago, donde manda un partido, un poco como el PRI en México, es un partido solamente. Así que no tiene la experiencia que tiene mucha gente aquí, como tiene Joe Biden, de sentarse a negociar, como tuvo en diciembre con los republicanos. Así que yo espero que Dan regrese a la Casa Blanca, porque yo creo que sea una voz importante que necesita Barack Obama escuchar. Tengo que hacer una primera pausa, regresamos con este interesante debate en un horario especial, le sumo a la noticia por la posesión del presidente Barack Obama aquí en vivo desde Washington. Ya volvemos. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN24. NTN24 continúa con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Zoom a la noticia en nuestro horario especial por la cobertura que NTN24 ha hecho de la posesión presidencial de Barack Obama y haremos la repetición a las 8 de la noche de la hora de la costa este de los Estados Unidos. Quisiera que recordáramos aparte del discurso del presidente Barack Obama, cómo se centró en economía, cómo se centró en un tema que quizás en estos cuatro años no se tocó mucho, pero que se supone será de la agenda del presidente el tema del cambio climático y cómo habló de los migrantes y las minorías. Juntos descubrimos que un mercado libre solamente tiene éxito cuando las reglas para la competencia y el mercado justo están ahí. Juntos. Una recuperación económica ha comenzado. Las posibilidades de los Estados Unidos son sin límites porque poseemos todas las cualidades que este mundo sin fronteras pide. Comprendemos que nuestro país no puede tener éxito cuando unos cuantos están quedando abajo y unos están ganando demasiado dinero y unos demasiados apenas lo logran. Creemos que la prosperidad de los Estados Unidos debe apoyarse en los hombros de una clase media fuerte. Aún creemos que nuestras obligaciones como estadounidenses no son solamente hacia nosotros mismos, sino hacia todos los demás. Nosotros responderemos a la amenaza del cambio climático, sabiendo que el fallo de hacerlo podría traicionar el futuro de nuestros hijos y de las generaciones por venir. Algunos pueden no creer el juicio de la ciencia, pero nadie puede evitar el impacto devastador de los incendios, de las sequías, de las potentes tormentas cada vez más fuertes. Un camino hacia las energías sostenibles será largo y a veces difícil. Pero Estados Unidos no puede resistirse a esta transición. debemos liderarla. Nuestra ruta no está completa hasta que encontremos la mejor manera para recibir a los inmigrantes que aún ven en Estados Unidos una tierra de oportunidad hasta que los estudiantes brillantes, los ingenieros, estén en nuestra fuerza trabajadora en lugar de ser sacados de este país. Vamos con nuestro analista internacional desde Miami, el señor Massa. Sé que aparte de lo que estaban conversando nuestros invitados aquí en Washington, quería aportar algo más. Y lo otro es, ahí está delineada la agenda del presidente Barack Obama, una reforma migratoria, trabajar con las minorías, la economía, sin duda alguna, y esta otra lista importante del cambio climático, señor Massa. Sí, Andrea, en primer lugar yo quisiera recordarle algo al amigo del Partido Republicano que tienes tú como invitado. Quiero recordarle que los republicanos perdieron esta elección, que lo acepten, que no estén enojados por eso. El que se enoja pierde. Como lo digo, es imparizante. El gran problema que tiene este país es que los republicanos están... No, escúcheme una cosa, o sea, se trata de sacar adelante un barco que está casi hundiéndose que se llama Estados Unidos, pero ustedes no tendrían ningún problema que el barco se hunda para que se hunda el capitán que es Barack Obama, o sea, se trata de sacar adelante al país, hay que sumarse. Ustedes decían hace un rato cómo hacer para sumar esfuerzos, no pongan obstáculos, ¿eh? No pongan obstáculos. Empecemos por ahí, van a ver cómo hacemos el gran cambio. A ver, yo quisiera escuchar, no sé, me lamento que no se pueda aquí marcha atrás a las cintas, a los comentarios que se hicieron hace cuatro, ocho, diez años. Yo creo que nuestro amigo estuviera hablando de otros amigos demócratas de esa manera del presidente Bush cuando lo criticaron fuertemente, o Ronald Reagan cuando ganó 49 estados por margen aplastante. Yo llevo 30 años aquí, Andrea, en Washington, y cuando hemos ganado las elecciones yo nunca he escuchado ese tipo de conversación con respecto a nuestros amigos demócratas cuando han sido derrotados. Este es el sistema nuestro. En el futuro van a ganar republicanos en la Casa Blanca, eso es cierto, y eso va a ser un cambio que vamos a ver en este país. Así que, por supuesto que queremos cooperar con el presidente en lo que se puede cooperar, pero ya yo veo cuando se habla de cambio de clima y eso, esto es mejor mi punto de vista solamente, Dan va a estar de acuerdo, por su propio secretario de Energía hace unos par de años. La idea que tienen ellos es que suba la gasolina a 10 dólares, lo dijo él, el secretario Stephen Chu, que llega a 10 dólares el galón de una manera de forzar a Estados Unidos de cambiar para buscar alternativas. Ese es el plan que tienen ellos, subir impuestos, subir gastos. No lo comparto, por supuesto que han ganado las elecciones por un margen muy pequeño, pero hay, como les digo de nuevo, mitad de nuestro pueblo que no lo ve de esa manera. Quiero compartir una cifra con ustedes. En el 2009, la primera posesión de Barack Obama llega con un 68%, cuatro años después, el día de hoy, en este mes, tiene un 55%. ¿Qué dicen esos números? Y la otra pregunta sería, Dan, ¿qué debe hacer o hacer el presidente Barack Obama en estos cuatro años? ¿Qué no puede quedar debiendo? Hay unos temas que uno puede decir, bueno, fueron complicados de sacar, pero ¿qué no puede quedarle debiendo al pueblo estadounidense que lo religió cuatro años más? Esto empieza con la economía. Tenemos que volver a crecer la economía desde la mitad y crecer la clase media y la oportunidad de la clase media y eso ha sido la política del presidente Obama, no ha sido la política republicana y el pueblo rechazó la visión que tenía el candidato Romney a través de esas elecciones. Entonces, eso fundamentalmente tiene que ser lo que se tiene que hacer en estos cuatro años. también obviamente este presidente se va a poner a solucionar el problema de nuestro sistema migratorio que no funciona. Una reforma integral migratoria tiene que ser parte del legado de este presidente. Él lo quiere hacer. Creo que los republicanos por fin se están poniendo otra vez, volviendo, porque había apoyo republicano cuando había presidente republicano, desapareció en estos últimos cuatro años como política de enfrentar a este presidente. Ahora quizás se van a poner a trabajar el tema otra vez de una manera leal y cooperativa para avanzar una parte de una agenda que es sumamente importante. Entonces, eso son parte de lo que tiene que hacer este presidente. Obviamente, seguir protegiendo la seguridad nacional de este país como lo ha hecho a lo largo de los últimos cuatro años. Esa es la primera responsabilidad de cualquier presidente de los Estados Unidos. Tiene que seguir en eso. Entonces, creo que esas partes y hoy habló de cambio climático, que es una realidad y que tenemos que enfrentarlo no solamente como país, pero como mundo y que los Estados Unidos deben ser un líder en ese proceso y no estar detrás de un proceso mundial que está ocurriendo. Son muchas, muchas cosas, sin duda. Muchos temas. Es un mundo complicado. Y siete, déjame empezar primero con los climáticos desde el punto de vista mío. Yo he visto propuestas, en inglés se llama cap and trade algunas veces en el pasado. Una idea es que era republicana de origen. Ellos dejaron... Republicana de origen. Yo te permí, perdí, me dico, ellos dejaron eso detrás durante estos cuatro años porque sabían que esto iba a ser imposible para el pueblo norteamericano aceptarlo. Eso todo es una manera de dibujar un asunto para aumentar impuestos, para subir el precio de la gasolina y acuérdense de esto y ojalá que tengamos en el futuro un programa al respecto cuando vengan las propuestas concretas. Con relación, como son tantos los temas, y Dan lo hizo muy bien, migratorio tiene toda la razón. Las únicas reformas que se ha llevado a cabo con términos francamente migratorios han sido por republicanos. Y el presidente Bush gastó mucho capital político, como tú bien sabes, con ambos partidos, con senador McCain y senador Kennedy, entonces todo se desflomó. Francamente, estuvo ausente del debate el entonces senador Barack Obama que votó por una enmienda clave que hundió la propuesta ese en mi punto de vista. Él prometió una forma migratoria en los primeros cuatro años no cumplió con esa promesa. Lo reconoció el Dan, en Televisión Nacional en Español. Ahora, él tenía amplia mayoría por dos años, eligió impulsar sus cuidados de salud y no la reforma migratoria. Ahora viene el senador Marco Rubio con unas propuestas muy, muy, yo creo que muy parecidas a algunas cosas que han sugerido los senadores Menéndez y Schumer en el pasado. Y este fin de semana el portavoz demócrata del presidente se retira de la Casa Blanca le cuesta decir Marco Rubio. Yo quisiera ver al presidente ponerse en la Casa Blanca al lado de Marco Rubio y decir que va a haber una propuesta Obama-Rubio. Eso sería bipartidismo. Yo no lo espero porque ellos quieren jugar con este asunto de una manera política porque le han sacado un provecho político. Ese es mi punto de vista. Quiero que revisemos los retos internos, los retos domésticos del presidente Barack Obama para este segundo periodo. Analizarlos y saber cuáles serán posibles y cuáles no dependiendo de lo que pase realmente en el Congreso. Vamos a revisarlos. Fortalecido por su victoria electoral el presidente de Estados Unidos, Barack Obama enfrenta una serie de retos durante su segundo mandato como la discusión para elevar el techo de la deuda, la reforma migratoria y el control de armas entre otros. Cada uno de ellos temas muy polémicos que requieren la estrategia adecuada sobre todo para su aprobación en el Congreso. control de armas Obama presentó una lista de pasos para reducir la violencia armada que incluyen la prohibición sobre armas de asalto, controles más estrictos sobre los cartuchos de munición de alta capacidad y reforzar las comprobaciones del historial de los compradores. La Casa Blanca también enfrentará una calorada discusión con la célebre Asociación Nacional del Rifle. Los principales activistas del derecho a poseer armas han parado por la segunda enmienda de la Constitución. Reforma migratoria El presidente Barack Obama impulsará un proyecto de ley sobre la reforma migratoria en la cual abrirá un camino a la ciudadanía para la mayoría de inmigrantes indocumentados. Esta fue una de sus primeras promesas de campaña en 2008 la cual no fue cumplida durante su primer mandato y por lo tanto se convierte en una prioridad para este 2013 tras la masiva votación de la comunidad hispana en las pasadas elecciones. Tenemos nuevos miembros del Congreso y también el Senado muchos más representantes de raíces latinos mujeres personas de color y eso también trae diferencias. El mandatario ha dicho que la iniciativa busca resolver la situación de los 11 millones de indocumentados en el país por lo que será una ley integral. Congreso dividido Obama ha prometido tener puentes sobre las barreras políticas en el país y buscar acuerdos para los asuntos inconclusos durante su primer mandato. Los estadounidenses optaron sin embargo por mantener en Washington un gobierno dividido dejando el Congreso tan fragmentado como estaba desde las elecciones de media legislatura en 2010. Cada tema que estamos tratando se vuelve político y el momento que el tema se vuelve político es el momento que no lo resolvemos. Barack Obama pasará a la historia por ser el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos y por su reelección. Obama inicia ahora un segundo mandato con múltiples promesas por cumplir. El que yo conozco muy bien es Tom Donnelly. Sí. Señor Maza, sin duda para muchos el presidente Obama quedó debiendo gran cantidad de temas en este primer periodo que lo enfrentan sin duda alguna a unos cuatro años bastante complejos sobre todo por lo que se está dando incluso en esta mesa llegar a un acuerdo y imagínese llegar a un acuerdo en un Congreso en temas como la reforma migratoria, en temas como como el control de armas. ¿Qué tan real va a ser que el presidente Barack Obama pase a la historia como muchos nos están diciendo y como quizás el mismo Obama quisiera ser un transformador, un cambio en la visión que el mundo entero tiene de los Estados Unidos o que pase simplemente como una persona que pudo negociar un gran gerente pero que no sobresalga? Yo lo que pienso es que ya hay varios mensajes subyacentes en imágenes en el discurso de Obama del día de hoy. La jueza Sotomayor le tomó juramento al vicepresidente Biden. Hubo varios personajes que estuvieron presentes en la celebración. Lo dijo expresamente en su discurso y nuevamente por hacer una comparación bastante odiosa sobre todo para el amigo republicano ahí presente. Hubo un candidato derrotado Mitt Romney que cuando fue precandidato republicano dijo que creía respaldar la ley de Arizona que no creía en el Dream Act que no creía que la solución al problema de inmigración fuera otro que la deportación y cuando fue candidato dijo todo lo contrario. O sea el día y la noche el gato de despensero Obama sí reconoció efectivamente que no cumplió con la promesa de la reforma migratoria y esta vez sí ha reiterado que lo va a hacer. Si vamos a darle sinceramente el factor el beneficio de la duda a uno de los dos se los doy a Obama que ha sido consistente en una misma línea y no los republicanos que dijeron una cosa y el otro. ¿Sí? tenemos valores diferentes yo desde el punto de vista mío la gente que no cumple no se merece un segundo periodo pero esos son mis puntos de vista ahora el mismo presidente Obama ha dicho que en conclusión Obama no se lo decida. yo creo que pero la mayoría del país no está en acuerdo con el fondo eso es cierto eso es cierto ahora ahora lo que yo creo curioso es lo siguiente primera cosa yo siempre he dicho a lo mejor va a estar equivocado y si el presidente de verdad se empeña en hacer una cosa bipartidista va a lograr una reforma desde el punto de vista mío si lo hace de una manera bipartidista yo siempre he dicho que una reforma migratoria es mucho más fácil lograr con un presidente republicano lo ha hecho a los milagros eso queda en la incógnita ahora lo cierto es que el propio presidente pese a los comentarios de este amigo tan radical en Miami simpatizante el propio presidente Obama que se reunió con Mitt Romney ha dicho que las ideas Mitt Romney tiene muchas buenas ideas lo ha dicho la palabra del presidente después de las elecciones y que espera trabajar conjuntamente con Mitt Romney para lograr muchas de las cosas que estaban no lo específicamente de cuáles son las cosas que están de acuerdo pero que tienen muchas ideas positivas ahora con respecto a una reforma migratoria en los Estados Unidos yo creo que todos estamos de acuerdo en el partido republicano que eso es necesario eso se mostró hace cuatro o cinco años cómo llegar a eso cómo evitar una amnistía general y inmediata es donde empezamos a descrepar y si tenemos un sistema de trabajadores huéspedes para quedar claro yo estuve en reuniones con liderazgo mi partido reconocemos no solamente las contribuciones de las personas que vienen a trabajar en nuestro país por una necesidad para fortalecer y mantener la economía norteamericana así que hay diferencias que no son pequeñas pero yo creo que trabajando como hace cuatro o cinco años si lo hizo Ted Kennedy con John McCain se puede hacer de nuevo lo complicado en eso es que el partido republicano de hoy no es el partido republicano de hace cuatro o cinco años se ha radicalizado bastante y particularmente en la Cámara de Representantes lo que se tiene que ver si hay el apoyo suficiente a republicanos mira ni necesitamos la mayoría de la mayoría en la Cámara de Representantes necesitamos unos cuantos republicanos para ver si podemos trabajar este tema de una manera sensata ojalá que eso existe ojalá que haya más republicanos como Adolfo sobre este tema de lo que hemos visto en los últimos años que ha sido una postura bien radical por parte del partido republicano pero tú sabes una cosa y yo rápidamente que yo sé que Dan comparte este punto de vista yo creo que casi todo el mundo aquí en Washington está hablando que un posible candidato nuestro para la presidencia va a ser Marco Rubio o vicepresidencia o Jeff Bush esos son los futuros líderes del partido republicano esas son las personas que van a tener unas voces hoy en día que no tenían hace dos o tres años vamos a ver si los votantes republicanos están de acuerdo con eso y con una política más moderada con respecto al tema migratorio y tal vez tendrán protagonismo en temas como los que se vienen quiero continuar con la agenda la negociación por el techo de endeudamiento las cifras de desempleo cerraron en 7.8 el 2012 sin duda esa cifra ha sido un dolor de cabeza para el presidente Barack Obama y eso creo que no lo puede negar nadie la creación de empleos ha sido como a cuenta gota sin haber cumplido las expectativas que la misma secretaria Solís y el mismo presidente Obama se han puesto sobre la mesa y en tres meses en marzo vienen los cortes de gastos las negociaciones en defensa y también en un importante sector social bueno yo creo que lo importante en esto y no sé que va a ser el presidente es hay que hacer dos cosas ya lograron ellos aumentar los impuestos para todos los norteamericanos yo ya pago más impuestos a partir de enero y yo no estoy hay 250 mil dólares todo el mundo sabe yo iba a decirle a siempre ah porque a ver que está arriba de los 200 ¿sabes por qué? porque aquí hay un impuesto sobre la nómina cualquiera que trabaje y esos impuestos subieron el presidente prometió que no iba a subir y que la clase media todos los norteamericanos estamos pagando más a partir del primero de enero lo que nos han hecho ellos y no creo que están dispuestos a hacer esto es recortar los gastos del gobierno y enfocarse en donde tenemos que enfocarnos que son los programas que están consumiendo la gran mayoría de nuestro presupuesto que son los programas sociales y para ellos es muy difícil reconocer eso y a la larga no son sostenibles termino con la idea de dar antes de ir un corte pero el presidente Obama ha puesto sobre la mesa recortes a esos programas y también mira tenemos en tres meses un recorte grande a los gastos del gobierno vamos a ver si el partido republicano en la cámara en la cámara y en el senado están dispuestos a hacer eso no estaban dispuestos a hacerlo les entró un pánico al final del año que iban a tener responsabilidad por eso vamos a ver este debate y va a haber un debate va a haber una conversación entre el presidente y el congreso para ver cómo superar estos retos que tenemos enfrente que siguen siendo que siguen siendo un freno al crecimiento económico espero que sea así lo dejo con la idea lo dejo con la idea lo dejo con la idea hago un segundo una segunda pausa y ya regreso estamos presentando Zoom a la noticia por NTN24 NTN24 continúa con Zoom a la noticia continuamos con Zoom a la noticia en este horario especial por la programación especial que hemos tenido aquí en NTN24 sobre la posesión del presidente Barack Obama la segunda posesión señor Maza quisiera que en este tiempo que nos queda hablemos no solo sobre los retos sino lo que se viene en conformación del gabinete del presidente Barack Obama de quiénes se va a rodear por qué se va a rodear de ellos y qué tan fácil será que aquellos elegidos si sean elegidos valga la redundancia por el Senado aprobados es la palabra que busco por el Senado qué tan fácil o difícil será nombremos algunos el secretario de defensa nominado por Obama el secretario Hegel de tinte republicano el secretario del departamento de estado John Kerry que reemplazaría Hillary Clinton el director de la CIA el señor Brennan y también tenemos uno muy importante que es el del departamento del tesoro que reemplazaría a Timothy Geithner que es Liu que actualmente es jefe del gabinete de Obama qué tan difíciles o fáciles serán esos nombres para que pasen por el Senado yo creo sinceramente Andrea que lo que se trata ahora más que pensar en nombres o en partidos o en la pedigrí política es las capacidades que van a tener todas estas personas es un gran gran desafío es decir vamos a reconocer algo y esto también en desagravio con el amigo Franco ahí presente para que no crean que soy antirepublicano porque una de las cosas uno de los desastres más grandes que se han causado en este país fueron consecuencias de ocho años del gobierno de Bush de George W. Bush o sea y ahora que pretendemos que Obama repare todo en cuatro años yo creo que sinceramente estos cuatro años que tiene Obama esta segunda y última oportunidad implica la necesidad que todos sumen esfuerzos y que más que hablar de republicanos y demócratas es una sola causa que es Estados Unidos y lo digo sin ningún apasionamiento y con la mayor objetividad posible el país está al filo del abismo y requiere el concurso de todos de todos los talentos no es el momento de misquindades políticas creo que no es el momento de banderas sino realmente de sumar y creo que en ese sentido no nos sorprenda que veamos gente no necesariamente de partido demócrata formando parte de ese equipo que tendrá la dificilísima tarea de sacar adelante a nuestro país del hueco en el que se encuentra y es que estos nombramientos Adolfo demuestran un cambio en la política y sobre todo quiero hablar del de defensa sin duda alguna tienen un cambio si es un republicano pero también es un republicano que es criticado por sus mismos republicanos por su línea débil hacia la política internacional bueno un republicano en nombre solamente y eso no lo he dicho yo lo he dicho de los senadores republicanos lo he dicho Lindsey Graham y nuestro colega tan objetivo esta ha sido la estrategia de echarle la culpa a otros lo que dijo Mitt Romney si yo salgo elegido presidente pese a los desastres de estos últimos cuatro años no voy a echarle la culpa de 8% de desempleo a Barack Obama por eso sea la estrategia de los demócratas campaña contra Herbert Hoover un expresidente por décadas pero eso aparte vamos a contestar la pregunta directamente sobre esos nombres ese gabinete primera cosa son todas personas capacitadas y preparadas por lo que tú acabas de decir que es una excelente pregunta marcan un poco el rumbo que quiere llevar el presidente hacia el futuro primera cosa es su decisión y hay que respetarla en general en Estados Unidos los gabinetes las personas seleccionadas por el presidente son ratificadas al fin y al cabo eres el presidente su gabinete y ganó las elecciones no tenemos un sistema parlamentario donde tenemos que incluir la oposición ahora decir que Chuck Hagel es un republicano de manera que la mayoría de los republicanos reconocen la filosofía republicana eso es un poco difícil tragar eso ahora yo quisiera con relación a Hagel muestra una cosa que es el más preocupante para los republicanos y que va a tener más dificultades muestra yo creo que un deseo de recortar los actos del pentágono de una manera que algunos republicanos entre ellos John McCain y Lindsey Graham que son senadores van a tener mucha preocupación sobre eso así que veremos los detalles unas declaraciones como bien sabe Dan sobre Israel que ha quedado mucha polémica en nuestro país se reunió con los senadores de Mocketa Schumer y Boxer y eso y parece que ellos están satisfechos con las explicaciones que ha dado pero son palabras muy fuertes sobre un lobby judío que mantiene mucha influencia en Washington eso causó grande preocupación segundo con relación a Cuba como esto es un programa que se está viendo a través de toda América una postura con relación a Cuba que yo quiero hablar con mi amigo senador Bob Menéndez de Nueva Jersey si está de acuerdo él que es un demócrata con las declaraciones que ha hecho él sobre el embargo contra Cuba que no ha funcionado cambiando así que muestra un cambio radical y un retiro de Estados Unidos yo creo que en el mundo y eso es solamente preocupante Adolfo dice de gente muy capaz un cambio radical pero con muchos peros esos mismos peros estarán en el Senado y entonces no será nada fácil y sobre todo en una cartera también por ejemplo tan delicada como la defensa y la del tesoro el rechazo republicano a Chuck Hagel un republicano subraya lo que dije antes que en los últimos años el partido republicano se ha radicalizado y eso se ve en la reacción republicana a uno de los suyos que era republicano en el Senado Chuck Hagel era soldado de infantería dos veces herido en la batalla en Vietnam sumamente capaz y preparado para ser secretario de defensa él sabe lo que es estar en una guerra él sabe lo que es estar en una guerra él sabe las consecuencias negativas de los Estados Unidos retroceder del mundo este presidente no se va a retirar del mundo este presidente no se va a retirar y la política de los Estados Unidos en el marco internacional se hace por el presidente de los Estados Unidos su gabinete lo implementa y eso y tener gente capaz como Chuck Hagel como John Kerry como John Brennan como Jack Lew en estos puestos tan importantes serán un equipo muy capaz de ir en la dirección que le manda el presidente de los Estados Unidos se opuso a la segunda y clave fase en Irak que dio resultado algo que apoyó a Barack Obama él estaba equivocado Chuck Hagel Chuck Hagel a diferencia con el partido demócrata donde no hay voces conservadoras en el partido republicano si hay voces liberales como las de Chuck Hagel decir que Chuck Hagel representa uno de los elementos del centrismo republicano eso no es cierto siempre ha sido posturas totalmente fuera del punto de vista mayoritario republicano de posturas como John McCain que nunca se ha visto como un Tea Party ni derechista que está opuesto a este nombramiento señor Massa rápidamente el presidente Obama cuando llegó al poder en el 2009 creyó que esto sería más fácil y no me refiero a esto a gobernar a Estados Unidos y por supuesto ser el presidente de la potencia sino al debate que tendría al interior del congreso con los republicanos y ahora que entra este segundo periodo hay un Obama menos inocente quizás y yo Andrea yo sinceramente si si yo tuviera que dar una recomendación al presidente Obama le diría que fuera más político en el sentido tradicional que ejerza el poder señor presidente usted es el titulado del poder ejecutivo está bien buscar consensos está bien buscar entendimientos pero cuando finalmente no se logran usted tiene una promesa tiene una visión y tiene una agenda cúmplala hágala y no le importe lo que le digan en el camino haga usted lo que usted prometió que tenía que hacer y no se preocupe si los que están del otro lado están radiando o radiando espuma por frustración bueno contundente y ayer le preguntaban a un activista de derechos civiles que me estuvo en muchas marchas con Martin Luther King que cuál sería el mensaje que Martin Luther King le daría a Obama al día de hoy y le dijo que no tuviera miedo bueno ese no sería el mensaje con todo respeto mi amigo Miami contundente se queda corto con eso parece que no entiende bien las tradiciones norteamericanas yo sé que deben compartir esto acuérdese una cosa de nuestro país cuando en el futuro en el 2016 cuando salga un republicano en el 2020 y va a salir un presidente republicano como bien o lo que sea le va a tocar también entonces es el momento gobernar de una manera que no se puede gobernar en este país es decir que poderes compartidos el presidente tiene ciertos poderes puede decir que voy a implementar o ejecutar mi agenda de la manera que yo quiero porque si el elegido este señor no entiende las tradiciones y las limitaciones del poder presidencial y todos los presidentes se han sentido frustrados en ese sentido lo que tiene que hacer el presidente Obama es lo que está haciendo hablar del pueblo norteamericano convencer del pueblo norteamericano llegar por los medios de comunicación trabajar con el congreso con su partido que tiene amplia mayoría en el senado y lograr los cambios que no eso lo respeto yo por eso es el proceso nuestro y sé que te lo comparte mira lo que vimos es hoy día en el discurso del presidente se alineó con el pueblo y va a tener que utilizar ese pueblo para poner presión sobre el senado y en particular la cámara de representantes mira en nuestro sistema necesita en ciertos temas muy importantes cooperar con una mayoría no la mayoría de la mayoría de los republicanos en el congreso pero encontrar la manera de juntar una mayoría en la cámara en el senado para hacer estas cosas y lo vimos hoy el enfoque tan grande que tuvo en este discurso sobre nosotros el pueblo estadounidense y alinearse directamente él con el pueblo era creo que parte de esa estrategia y un poco le preguntaba al señor Massa señor Restrepo usted trabajó con el presidente Obama fue asesor de él hay una persona diferente que llega al 2009 y una que toma el poder hoy y si me refiero en la inocencia quizás de todas maneras el presidente Obama tenía experiencia política un senador por Chicago no llega de improvisado mira creo que cualquier persona después de cuatro años de ejercer el poder como presidente de los Estados Unidos es una persona distinta de la que empezó el proceso sea la experiencia que tenía pero políticamente y también políticamente estos han sido momentos políticamente muy complicados mira hace cuatro años esta noche el liderazgo republicano se reunió a puerta cerrada para poner en marcha una agenda para derrotar políticamente al presidente de los Estados Unidos salió el líder no 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 que salió el líder republicano en el Senado por primera vez en Washington a decir nuestra meta principal es la derrota electoral del presidente Obama y lo dijo el primer día de la presidencia del presidente Obama eso no es lo normal en esta ciudad Adolfo eso no es normal en esta ciudad yo también yo he vivido a toda mi vida eso no es normal eso es radical eso no es ser leal eso es ser opositor eso es una estrategia política es decir que estamos opuestos a las políticas que yo creo que son políticas que no van a dar resultado pero ese mensaje de inicio pero es decir que el primer día es decir es decir esto lo que tengo que decir es esto es decir oponerse a unas políticas y yo creo que eso fue por el senador McConnell está hablando mal interpretado desde el punto de vista mío es decir que yo por supuesto no quiero ver a otro demócrata elegido lo voy a decir desde ahora y voy a hacer todo lo posible porque yo tengo otra visión para Estados Unidos eso no quiere decir que no quiero que tenga éxito pero no quiero que no quiero que no quería que tuviera éxito el presidente mal interpretado no 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 lo dijo claramente nuestra meta principal es la derrota del presidente Obama y sos por ley voy finalizando vamos a repetir este programa a las 8 de la noche estamos en un horario especial señor Maza en 10 segundos como cree usted que el presidente Barack Obama quisiera que lo recordara la historia en primer lugar como el presidente que le devolvió la esperanza y el orgullo a todos los norteamericanos de ser parte de este gran país y en segundo lugar como el presidente que limpió toda la basura que dejó George W. Bush en 8 años de gobierno este es el patidismo gracias señor Maza Javier Maza nuestro analista internacional de Miami 10 segundos para cada uno como quiere el presidente Obama que lo recuerde yo creo que lo que dijo Sanchez lo dice todos los puntos de vista yo creo que él va a caer en la historia como un presidente que transformó mucho nuestro país con relación con cuidado de salud yo creo que eso es un logro grande y no estoy de acuerdo con ese logro con esa ley pero yo creo que eso es una cosa fundamental y yo creo que eso va a ser clave para su legal como querrá el presidente Obama que lo recuerden como un presidente que renovó el sueño americano muy amable Dan Restrepo es accesor de presidente Barack Obama Adolfo Franco estratega republicano amigos de la casa Javier Maza analista internacional mil gracias por haber participado hoy en el programa en esta importante jornada para la ciudad para el país y para el mundo sin duda algunos señores me despido nos vemos en segundos en el informativo aquí con nuestra transmisión especial seguimos por NTN 24 los dejo con este video para que recordemos otras tomas presidenciales momentos importantes para estos ciudadanos que se convirtieron en presidentes de la potencia número uno del mundo gracias una buena noche para todos a las 8 de la noche hora de la costa este este programa lo podrán volver a ver en reprise muy amables por haber estado con nosotros para que recordemos la actividad la actividad ¡Gracias!